bueno al fin salimos de la casa vinimos con melvin que ya lo habrán visto en el vídeo y si no ahora lo van a ver y creo que no he grabado pero me está acompañando porque vamos a buscarle unas rosas a nikki a buscarle hay un detallito bien lindo para que tenga solo que no sé dónde es y espero que esté abierto así que acompáñenme en esta aventurita ok encontramos una florería y miren le quiero llevar un detallito así bien lindo así que vamos a entrar espero no me arranque en la cabeza pero yo estimo unos 300 400 miren chicos algo así quería yo ahora no son tan caras pero está bastante bueno el precio y le vamos a llevar el que yo era esta así de rosita con unos chocolates pero están muy bien estamos viendo la florería ustedes saben que yo amo las rosas y también quiero comprarle una así creo que es el más regalo mío para guardarlas bien rosas que no algo especial esta rosa duran tres años o sea sin sin echarle agua ni nada y teniéndolas duran tres años bien locos lo que usan esto duran la cepa toda la vida pero para que sepan este es el inicio de la sorpresa que tengo hoy es algo mucho más grande que lo van a ver ahora que está en el título pero por ahora vamos a hacer una rosa como saben yo amo la rosa entonces vamos a ver cuál es su reacción y luego vamos a la sorpresa en el alante ahora sí miren bueno chicos se quedó sin batería la cámara pero estamos en casa acabo de subir Melvin dejó acá la bauticula todavía no se lo mostré bueno yo también vamos a ir a casa miren así que acá lo tengo está todavía dormidita así que vamos a subir y vamos a ver su reacción bueno y bueno y 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 Que lo cumpla Feli Oh mi amor Feli cumpleaños Feli Mira lo que tengo acá Te traje un regalito dormilona Feliz cumpleaños mi amor Te amo mucho Feliz cumple mi amor Mira lo que te traje acá Un regalito mi amor Con mucho amor Estabas dormidita Pero el papi ahí fue a hacer su mandado bien temprano Y le trajo su regalito ¿Qué compras? Te compré, ¿qué crees que es? Chocolate Puede ser Abre su regalito a la mami Qué bonito Ay, qué rico Amor Es un regalo Que dura tres años ¿Tres años? Tres años duran las cosas ¿Por qué tres años? Porque las rosas no se marchitan en tres años ¿En serio? Así es Así es Te vamos a poner de adorno ¿Cómo lo ve mi amor? ¿Te gustó? Amor Sí Sí Le dé la hora amor Le dé la hora 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 Hey Le llores mi amor Te amo mucho mi amor Yo le tengo un dicho a ella que es Que si llora de alegría a mí me gusta Así que está bien amor Llorá de alegría porque eso es lindo Es decir, lo es feliz Pero mami Espero que lindo que te haya gustado Pero eso no es todo O sea, esto no es nada No es nada del regalo que te tengo hoy Pero necesito que te prepares Tienes media hora ¿Y yo? Media hora Media hora tenés amor O sea, media hora para que salgamos ya Así que yo me voy a bañar Me voy a cambiar Así que vos también haces lo mismo Y vení a un lugar que tengo que Estamos 40 minutos Tenemos que ir por una sorpresa ¿Cómo arreglo? ¿Eh? ¿Cómo arreglo? ¿Tenés media hora? No sé Ahí arreglo vos Después de tu regalito Ahí disfrutalo Pero te veo en media hora, ¿ok? Ahí ven Ok, ya estamos listos La baby está Hey, está bien terminada hoy, ¿eh? Ay, sí Muy bien, estás feliz Está con un outfit muy bueno Para la sorpresa Uy, ya te dije Bueno, te tengo una sorpresa Te voy a llevar a la sorpresa Así que Está acompañando el hermano No está grabando el brazo de ella Así que Acompáñennos Porque estamos llegando tarde Muy tarde ¿Era a la qué hora? 12 y media Son las Uy, si me cae yo Son 12 y 23 Y teníamos que estar a las 12 y media Estamos a 40 minutos del lugar Así que Vámonos, Ropi Amor, ¿a dónde vamos? Adivina A ver, es un lugar donde crea Porque no te di ni una pista O sea, te saqué de la cama Así como Dale, dale Pero me dio Me dio media hora, chicos ¿A quién le dan media hora en su cumpleaños? Para arreglarse ¿Para dónde crees? Tengo una idea A ver si te voy a decir Si está cerca o no No te voy a decir Pero quiero ver dónde crees Sí Estamos lejos Estamos a 3 horas En auto Así que no Una menos No tenés ni idea A ver, le juro A mí te la esperas No tenés ni idea O sea, ¿de verdad crees que está fría? ¿Es frío? Sí, no, es bien rando ¿Y mi hermano sabe? ¿Vos sabés? Sí, le pongo ¿Vos sabés a dónde me van a llevar? No ¿No? A mí también me levantaron Ok, ma Hemos llegado Después de 40 minutos de viaje Volando Bueno, es que le pusimos mucho Y quedábamos volando Así que te vas a tener que bajar Y me vas a tener que acompañar Por estos lugares Como ahora hay lugares de comida Te traje software ¿Qué? ¿De qué te reí? ¿En serio? ¿En serio te he visto? Sí, claro Vamos a comer 40 minutos solo para comer ahí ¿Vamos? Bueno, amor Me vas a tener que esperar acá Porque tengo que ir a hacer unos mandados Y yo Cambio en un lugar Ahí ya estoy en contacto Pero, baby Ahora te voy a prender Para que tengas aire acá Me vas a tener que esperar acá Y cuando yo te diga Voy a ir con tu hermano Ok Cuando él venga Ahí podés salir Que te tengo la sorpresita ¿Vas? Ok Pero te queda acá No podés mirar para atrás Ni nada Me tengo que hacer unos viajesitos Vale, bye Ok, chicos Ya dejé a Niki en el auto Así que me van a acompañar A buscar la sorpresa Para que tenga una idea Estamos yendo a una veterinaria A buscar Un regalito Un regalito De alguien Que ella que hizo mucho tiempo Hace como un año Me dijo Ah, quiero que te llame No sé qué Ustedes lo van a ver Y lo van a presionar conmigo Así que vamos a buscarlo Lo voy a traer A la lengua Ya sabe No más o menos Lo voy a traer Y de ahí Vamos a buscar a Niki Y le voy a aparecer así A ver cuál es su reacción Así que acompáñennos Ok, chicos ¿Están listos para presenciarlo? Tengo acá Tengo al baby nuevo de la familia Niki Niki se va a morir Se va a poner muy contenta Muy feliz Porque siempre me dijo Quiero una cita y tal cual Me lo describió Y acá lo tenemos Así que Capitadito para conocer Con mami Ok, vamos a ver su reacción Así que ando a buscarla Yo me voy a quedar acá Está tu sorpresa ¿Ya? Ya Ya Ah, ya Ah, ya Ay, qué buena Ay, qué buena Ahí tenemos a los dos Es grandotito, es cabezal ¿Te gustó amor? Es un peluche Es un peluche, está feliz, el gordito ¿Saben? Él ha sido el perro de mis sueños Yo siempre he querido un gole Amor, acá está Gordito, es mucho Tiene calor, ahora te vamos a dar agüita Ahí tengo agüita ¿Te gustó amor? ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Qué pensás? Me quedé sin palo Estoy como que... Estoy en ese alguien tuyo ¡Gordo! O sea, nuestro baby ya tiene hermanito Él lo va a cuidar para toda la vida Va a ser... Ay, va a ser el mejor amigo del baby Y el mejor amigo del baby Cuando nos agarre cariño, él lo va a querer mucho Ay, yo me voy a dar agüita Ay, Gordito, ¿tienes seda? ¿Ahora tú ya agüita? Me hago Bueno, mamá Le dio agua Le abrió el hocico, le echó agua y le escupió toda la... Le escupió, le escupió de vuelta ¿Cómo le vas a dar agua así? Mira que está practicando para el baby Pará, vamos, la... Te traes un poco de la espilita El perrito ahora es para practicar un poquito Ay Es que es muy grande Ya sé Va a querer ser más grande No, por lo menos ya tengo un poquito de agua No me voy a hacer pipí, por favor Por favor, eso sí Ojalá sí huí despacito Tenemos medio hora de viaje Entonces voy a hacer pipí y ¿cómo? Creo que... No, es que sí lo lloró Todavía se calmó Por tu información Me mojo toda, pero... Mira, ya me quito a mi perrito Miren, el solito Se fue el solito a echarse ahí Como la prueba de... Miren, la patita Ay, se fue dormida así Miren, o sea, yo lo tenía aquí Y de verdad el solito se fue para allá No quiso estar conmigo Es que él habla a los animales, les cuento Es el ser de luz que ella persigue Se fue No, vinico, mami Yo te voy a dar más amor No, yo aquí me cuento Amor Miren, él se va a encariñar y va a amar Pero como no tiene idea Me guarden este video Ah, igual les tengo que hacer firmar un contrato Ahora en caso... No, en serio, hay un contrato O sea, hay un contrato que yo firmé para tenerlo Y ahora... Falta el contrato tuyo No te vayas a tirar ahí Bueno, ahí lo dejamos el perrito Miren como nos mira Miren, miren, miren Comidita y algunas cositas Acá hay como para todo Que le compremos juguetito a todo ¿Eh? Pues nunca he ido a esa tienda Pero es de animales Sí Entonces obviamente tiene todo ¿Qué le compras? Acá le agarramos todos los juguetitos Todas las cosas, ¿no? Sí Vamos a agarrarle su camita ¿Qué más? La comida lo vas a importar Sí, no, obviamente Comida La comida, juguetitos Eso juguetitos Porque ya está como la camita Y como el... Porque para entrenarlo Tenés que tenerlo como en una... ¿Jaulita? Es como una jaula Vamos a o menos una jaula ¿Y eso cómo es para entrenarlo ahí? Sí, para entrenarlo Sí, lo he visto ¿Pero cómo? ¿Tenés idea? ¿Cómo? De cómo la entrenan ahí O sea, ¿qué hace ahí en la jaula? Solo más que encerrarlo Bueno, entonces nos la compremos Y me regalas Pero amor, me estás diciendo Que quiere entrenarlo Y ponerle una jaula ¿Lo quiere dejar en la jaula? No, no, no Maltrato animal No Solo sé que sí se trae Entrenan con eso Chicos, yo mi perrito Yo no lo voy a dejar en la jaula Van a andar libre por la casa Ahí, córrete No, sí, obvio Pero para entrenarlo No, no se puede dejar Tipo en la noche Digo, oiga, tenés que meterlo ahí Ok, miren, el paraíso Acá hay de todo Así que vamos a empezar a buscar Y ahí les vamos a ver Ah, mira, ahí están las jaulas Que decís Ajá, es No, la jaula, chicos No, igual sí, vamos viendo Igual no la compramos ahora, obviamente Ay, incendi Ay, cuchillo pájaro ahí Lo están mal Ah, miren, hasta peceritas Estaría bueno igual meter una pecera en casa, ¿eh? ¿Ya buena pecera ahora? Se lleva todo Escuché el pato allá ¿Qué pache pache le llevamos? ¿Tienen qué? Un perrito ¿Y eso qué? Ah, el loro Ah, tienen de todo Ay, perrito, no quiero Perritos yo No quiero ver así A ver, a mirar el cómo llévenme No, así me rompí el cora Hola, hijo ¿Qué pache hermoso? Qué pache hermoso Ay, me puse triste Vámonos de acá Supuestamente esta es la marca Supuestamente esta es la marca que le habían dicho a él ¿Eso te dijeron, mi amor? Yo creo que con esta bolsota Sí, porque no es como que come bastante Digo yo No sé la verdad Aquí tenemos esta de comidita Y este es lo de carne ¿De creta de carne? Le ponemos la carne ¿Crees que se puede? A este le encanta Comprie, essential, beef Beef y vegetales Sí, o sea, si le damos esto de vez en cuando Él se va a poner muy feliz Porque es muy rico Oye, va una para algo Como de postrecito Ahí va tan barato Llega unas dos, tres Vale dos, tres cada uno Está bueno Oh No, 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 no No, 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 no Me dijeron que durmiendo la oreja de chancho Me dijeron que... Ay, mira cuántas cosas Cosita, mira Yo quiero ver ¿Qué es querer? Mira, aquí son para... Cuando lo entrenarás Tienes que darle un postrecito Sí, pero vos se lo vas a dar todos los días No Este de low Sí, de low Ah, leche de qué No, ya no tomo más leche Tiene ocho semanas, ¿verdad? Sí ¿Cuál le vamos, chico? Y acá, mira, acá está la carita de él Sí Ese es del hermanito Yo creo que se le va a dar El nuestro es un golden ¿Cómo te gusta mi amor? Y ese, es de la misma casi raza ¿Cómo que le va a gustar? Chicken ¿De qué es de chicken? Sí, de pollo De pollo ¿De pollo? De pollo Sí, yo creo que sí, de algo Pero eso se lo va a dar cuando se corte bien, ¿eh? Sí O sea, todo el rato porque se corta muy bien Supongo que toda la gente A esa podemos agarrar que está mediana Porque esas son muy chiquititas Igual podemos preguntar para que nos den consejo Si hubiera alguien necesito Yo creo que algo así para que tenga para caminar y todo, ¿no? Y más adelante le compramos una más grande O una grande de una Esta creo yo Acaba de entrar, mira, la cabecita es así Va a tener para caminar y todo ¿No? Es que acuérdate que La cabecita es muy rata Pero muy rata Entonces que llevamos la grande enorme de una Es que eso quiero preguntar, ¿no? Porque tampoco es que yo Ok, vamos a preguntar y volvemos Bueno, miren Él nos vino a ayudar Nos dio una lección Y es verdad Necesitamos Cuando nos vayamos de casa Por unas horitas No podemos dejarlo ahí Que ande libre Entonces lo metimos acá Le compramos esta grande Ya saben que es chiquitito Ahora lo vamos a ver Pero miren, él Capa entra en esta Entra perfecto Pero obviamente no tendría espacio Así que optamos por algo bien grande Para que ande libre ahí Solamente en las noches Se los mete a dormir acá Pero yo en algún nivel Lo voy a dejar libre No, sí, claro Solo Que más de todo como en la noche No se van a ir caminando Porque ellos muerden todo Claro, por eso Y ahora que está chiquitito Entonces Ok, hay que buscar todo eso ¿Qué más? Pero bueno Ahí ya nos dieron toda la charla ¿Estos son para el pichingui? No, pero es el pichingui Ay, bueno Y ya tú no descartable esto, ¿no? ¿Sí, no? ¿Cuál? ¿Ese es este o cuál? ¿Cuál es? Ay, bien, a ver Estamos viendo cuál es ¿Cuánto sale la nuestra? ¿Cuánto sale la nuestra? Ahí me salió unos 150 ¿1,70? ¿1,70? ¿1,70? Perfecto ¿Y ahora vamos a comprar eso? No, no, no Ok, ahora vamos a buscar su peluchita Ah, y su comedero No tiene absolutamente nada Espera, a ver, yo creo que Mira, este se ve muy grande Como para él Yo creo que este va a ir de inicio ¿No? ¿Uno de agua y uno de...? O uno bien grande Le echamos menos comida No lo explotamos Estábamos a llevar el grande Pero no lo vamos a explotar de comida Porque este chiquito O será todo esto de comida Eso no vamos a llevar Dice, no, eso es muy bien Ahí va Ahí va, él lo está ayudando Él es el que nada Escucha a mí Porque este es un papá Y eso es un gran cago ¿Ves? ¿Ves? Tenemos los grandes cagos En el piso Y tenemos los papás En el piso Cuidado que les damos Cuidado que les damos A nosotros Ah, ok Ellos necesitan la compañía ¿Ok? Entiendo nada Ok Entonces, Buen como este Ah, estoy viendo los juguetitos Hay un montón de cosas Y cuáles es el bueno ¿Y cuál es el bueno? El piso para tu dueño Ah, ahí va Pero bien chiquitito Yo le quería comprar El hoyo en ese Eso es para King Kong Eso es cuando Él te va a comprar King Kong Ok, perfecto Ahí nos está ayudando Mira, joya Miren, todavía no tenemos nombre Así que nos tienen que ayudar Chicos Con el nombre, porfa Ayúdennos En los comentarios Ajá, pongan el nombre Que quieren que tenga el perrito Y ahora vamos a seleccionar Los peluchitas A ver ¿Puedes coger todo esto? Eh Yo quiero para el bichi Yo quiero algo que suene Ese lo vi yo Viendo el lungano Ahí Para jugar como de Ajá Fui este hueso Ok, vamos a agarrar Alguna vez Yo voy a ver Ay, me agarró Y poché Hay que agarrar unos cuantos Así que le vamos a agarrar ¿Por qué le gusta morder ruedas A los perros? Yo creo que a él le gustaba Algo como medio plástico Porque andaba mordiendo Ahí en el auto Así que ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? Ok, ni idea Ahora voy a ver bien Y les muestro Ok, miren Acá encontré unos juguetitos Los míos son Este dinosaurito Y las pelotitas Para que tirase el X juegue Nick agarró el pato Esa pelotita Mire ¿Cómo está? Ay, ¿dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está el timor de cabeza Si te van a ver Esto es para que piense mucho ¿Cómo voy a sacar esto de aquí? Le pones comidita ahí dentro Y él tiene que averiguar Cómo sacarlo Así que está bueno ¿Agrraste pelotita? Sí, ya está Estos son los juguetitos Vámonos Miren, ahora quiere uno de estos ¿Ves? Pichi Amor, no es un perro Pichi Hola Hola Pobre Ni comida Ni comida Le dejen Che Debe ser re divertida Bueno, ven Animales de todo Venden acá Ah, mira Se está ejercitando La ratita Miren cómo las venden Me interesa una ratita Pobrecita Anden ya Hola A mí me viene averiguar ¿Qué mandan grabando Para todos Dejenme un pato Y entrenando Hasta luego Qué gracioso Pobre No la lástima Este bus Se levanta ¿Sabes comer? ¿No hay comida? Dejenme comer Chicos Hay animales de todo tipo Acá ¿Habrá víbora? ¿Qué hay ahí dentro? Tienen un Mirá Cubia Che, pero acá Tienen de todo En este lugar Miren los que se dejan Mira cómo te miran Bien loco, ¿no? O sea que sean legales Tener estos animales O no más que todo Venderlos, ¿no? Bien loco Se hay en todos lados Gratis en Miami Sapo Están corriendo en todos lados Ah, estos son los que tenemos en casa Nosotros Bien loco, ¿no? Che, bien loco, ¿no? Todos los animales Que venden acá ¿Qué más hay por acá? Hasta plantas Ah, no Las plantas ¿Qué? Víboras Serpientes Bien loco, ¿no? Una pitón, mira ¿Cinco? ¿Sosenta dólares por eso? Tan barato ¿Cinco dólares? ¿Cinco dólares? ¿Nos llevamos una? Mirá loco de esa ¿Pyton? ¿Y qué hora se me va a hacer que no? Che, me muero yo No, mirá que loco Ahí está Ese es alguien que yo conozco Y yo Acá trae unos cuantos Mirá, acá lo tienen Y que hablo unos cuantos Mirá, acá loco Dice Caution No soy amable Dice Ah, ¿sí? ¿Y qué hora se abra, no? Bien loco Bueno, ya estamos pagando Pero miren lo que hay acá Supongo que es un gusano, ¿no? Pero bien raro el color No, 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 no Parecía un palito Que no se movía Pero miren Bien loco Bueno, todo el camino se fue con el papi Creo que me eché un medito igual Sabes que los perros me hacen pinche Es porque Están marcando territorio Eso hice yo contigo Miren, ay, que me cuesta bajar con la panzota Uy, yo perdí mi cena No sé dónde estoy Miren, ahí está Fer Ayudando con los pañales Ahí está el bebé Pájale pasito Me echó el tifumeo, ¿eh? ¿Sí? Sí Sí No, no, vamos a ver Tengo la pasita Tú puedes dejarlo ahí Después la saco Ahí está la patita La pata Ahí está la pata Ahí está la pata Después se va a hacer amigo ¿Qué tenemos? Uy, capaz se asusta Decirme, me va a morder Y me va a comer un huevo Miren este coto hermoso ¿Está para grabar? ¡Bien peludito, no? Parece peluche Y pa, cha pa Mira tu casita Mira, a ver Así porque no se hace pipí aquí Mira, te conociste Acá vamos a poner mi camita Ahí ya no digo que la vamos a poner la paulita Ahí, pero ahí son todas las cajas Dale, pa ¿Ves? ¡No! 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 Está muy peludito, no? ¡Qué hermoso! Parece, parece un osito ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? Ya se va a hacer pipí. Ya se va a hacer pipí. ¿Qué pasa, Gordo? ¿Qué pasa? Es muy amigable. Está feliz, el gordito. ¿Qué pasa, papá? Oh, Gordo, papi. Sí, está feliz. Sí, papá. Sí, papá. Ahora vamos a conocer. ¿Y qué? ¿Te querés ir conmigo? Soy el papi. Dice mi papi, dice. Que explore, que explore. Ah, pero agarró confianza rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gordo? ¿Qué pasó, Gordo? Ahí está oliendo la mano. Olé el papá. Sí, va a salir a explorar. Ahora va a olé toda la casa. Sí, se llama. Hay que tener cuidado. No se hace pipí. No, ahora está buscando. Sí, es que él necesita. No le compramos el vacío, amor, colgamos. ¿Y el qué? Él tiene que estar ahí en... como comodito en las alfombras y eso. No, es para la cosita de pipí. Miren todas estas las cagas, las tenemos que tirar. Yo voy a poner su obit. Ok, sí, es eso. Mira, Vichy, hay que hacer el lugar, amor. ¿Dónde lo vamos a armar? ¿Acá? O sea, él tiene que estar cómodo en un lugar. Acá podemos armarla. Así, la jaula. No, porque... ¿Eso es lo que dije yo? No, no, no. Acá está más oscuro. O sea, ahí le da un poco más de luz. ¿Te digo para no tapar el aire donde grabamos nosotros? Ah, no. Acá va a tener que ser. Acá. Vamos a poner acá porque nosotros ustedes saben que siempre grabamos ahí. Este va a ser el lugar del chiqui. Claro, lo tienen que adaptar como su casita. Así que acá vamos a armar su jaulita grande que compramos. Y vamos a poner la comidita y todo por acá. Así que vamos a hacer eso ahora. Miren. 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 ¿Qué pasó? Empezó a tomar agua y se metió ahí dentro. Se metió ahí dentro. ¿Te gusta el agua vos, papi? Y ya tiene lista su jaulita. Miren qué grande es. Ah, el chocho ya. Yo me voy a quedar acá, dice. Metió la pata. Está feliz ahí en su jaulita, no es él. Pero ven que es muy grande. Así que va a tener espacio para dormir bien acá. Miren. 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 Le pusimos su casita porque... Le pusimos su casita porque... si no, ese travieso va a andar en toda la caja. Pipi, mira. Ahí lleva. Ahí lo hace. A ver qué hace. Qué bono, brachas. ¿Quién te gusta la mano? Espera a ver. El pato. Mira que alguien me gustaba a mí, eh. Le pusimos la caja ahí para que no entre a la sala porque si no, capaz se va a hacer pipí. Ay. Ay. Qué bonito. Amor, tenés que jugar con él. Así le tiran a algo. Y le dice, ¿qué es eso? Bueno, es que está prendiendo. Amor, eso va dentro de la jaula, mi amor. Vi cómo va a tener. A ver. Uy. En serio, en serio. Pero eso hay que ponerlo dentro de la jaula, ¿no? Sí, no va a jugar. Uy. Toma mucha agua, ella bebe. Miren. Se quiere meter. A ese le gustó, ¿no? A ver. Ni uno, gracias. Ah, eso creo que le gustó. A ver. ¿No? ¿La es? A ver si te voy a que voy. ¡Qué duen! A ver. Eni, eni. A ver. A ver, eni. No, no, no. No, no. Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Va a ser futbolito también Mira, 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 ahí te da un pase Ahí va, ahí va, ahí va Y le agarra a Messi Y mira, mira, mira Y le agarra a Messi Y va a salir al área No para No adelanta Y va a pegar Gol, gol, gol A ver, pégale, pégale Pégale, pégale Ahí va, ahí va Ahí le pega, ahí le pega Está al frente del arco Al frente del arco, le va a pegar Pégale Chipi, hace el gol Dale, el gol y ya No, no quiso hacer el gol, se quedó ahí Ok, ese juguete ya sabemos que te gusta Ese le gustó Mi amor Es futbolista Mirá, mirá, mirá Me dio un paso, mirá, mirá Me hizo caño Tomá Chipi, toma Y te va para allá Ah, no te metas ahí atrás, no Ahí no, ahí no Salí de ahí, salí de ahí Qué bien, ahí te ponen los nombres A ver, qué le queda A ver Pachipuchi No, no sé No, no sé No hice yo Ay, le gustó, listo Ahí tiene el juguetito nueve Ya Se hizo pipí ahí Pimí, dale un snack ¿Ese es un snack? Sí Muy bien Good job Mira lo que te haces Sí, sí, sí Eso, gordo Qué inteligente Mira lo que te haces Mira, mira Mira que hay aquí Chipi Ah, él está acostado tomando agua Mira, Chipi, lo que te haces Mira lo que te haces Mira lo que tengo acá Pero enseñale por ese pipí Tienes que acercarle a ese pipí Ajá Mira, Chichi Por haber hecho pipí Mira, mira por haber hecho pipí Mira lo que te haces Acercárselo a la nariz Para que voltee a ver ahí a la nariz A la nariz Ah, no quiere comida Mira Ah, sí Ah, está real agresivo Ahí te dan comida, pa No le gustó la nariz ¿No? ¿No le gustó? No Ok, quiere comida entonces Le voy a dar comida Le voy a dar comida Le voy a dar comida Pero viene ahí que hizo piché ahí Eso ya le pone mi perdi O sea, ya sabemos que no va a tener problema Con que haga pichín Sí, solo hay que darle premio Para que él le entienda que La comida Sí, amor, quiere comida Miren, miren cómo busca la comida Te da animate Sí, mira que piça Eh, eh Ey Eh, ya tengo a cuenta Mira Ya, ya plate Ya en la papa Mira petite ya, Kak Momi de la papi Y comidita, digo. ¿No estás jugando a la otra? ¿Agua? Me compró algo ahí. Mira, mira. Con la tijera. Imagínate, jugando el suelito. También. Comida. Comida. Vení. Me voy a comprar una palita para hacer. Mira. Tengo que mover esto porque miren cómo es. Ahí va, ahí va. Anda, mira, mira. Mira, para que tenemos acá comidita rica. ¿Ya no? Sí, no ya. Mira, Chipi. Melisito. Ya mola ya. Venga. Mira. Voy a esperar. No, el de aquí está acá tirado. Mira. Según vos. Ah. Lo voy a hacer adentro. No, no, no. Adentro, adentro, adentro. No. Ajá, ahí donde tiene que estar. De cerrar un ratito ahí para que se quede ahí. Ajá, para que haga su casita. alivario yo no quiero comer yo me quiero darme que pasa ah si? no le compramos nada duro mira dale la cosita que yo te dije que duro para que huela veni golito veni con el pajo uy voy a dejar esto mi gente linda miren ya estamos acá que no me he acomodado ahora si miren a quien tenemos aquí que mucho papi mira ahí mira quien esta ahí lo ves? yo no veo nada pero si miren al fin estamos acá en el cumple de esta preciosura miren que linda se puso hoy con el rojito a él le encanta el pelo ah ni bolas me dan que dije ve esta enfocada en él ya nos cambio al principito ya mi chico retilada no miren estoy rodeada de chicos ay les quiero contar la historia del bebé mi amor volví volví ok les voy a contar la historia de como fue que lo encontramos a nuestro perrito que no tiene nombre ustedes nos van a ayudar nos van a ayudar con el nombre antes les voy a decir algo importante como ustedes nos van a ayudar con el nombre le vamos a crear su instagram va a tener su propio instagram y lo vamos a dejar acá ahora se va a llamar así pero el nombre que ustedes dejen acá en los comentarios o en su instagram mejor mandenlo vamos a subir una foto de él en su instagram en este momento acá va a estar y póngannos ahí en el comentario que nombre quieren que tenga y el mejor o el que más creativo lo vamos a poner oficialmente así que recuerden aquí vamos a dar instagram de él y vamos a subir una foto por el momento vayan a su post y pongan ahí el nombre que dicen que tengan así que bueno les voy a contar mientras como como fue que lo que lo encontré porque yo estaba buscando entre ellas y me habia dicho hace mucho aún me habias dicho yo hace no desde desde que somos los ángeles le dije como tenemos un perro a casa y estamos viajando no tenemos casa la verdad y obviamente vivíamos en un departamento es que esperate les voy a contar es que yo siempre he vivido con con mascotas saben siempre toda la vida he tenido perritos desde chiquita así que estar tanto tiempo sin un perrito para mi fue como un perro ah le gusta que iba a papache mira como vivía quieto es bien tranquilo me encanta hijo quepa quepa parezocito literal y el pelaje osea es muy 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 buen perro y le vamos a contar algo su raza es argentina no se si lo hemos dicho fue muy loco y argentina para que te pasa con solo la historia mi amor ok les cuento yo estaba buscando por internet así estaba buscando justo la raza de él y empecé a ver muchos perritos hay muchos perritos y se le veía la carita media parecía el Rocky el rochito no como era el nombre el ponchi parecían los ponchi y decían no 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 se que y buscando así buscando como por tres días justo me aparece una publicación de que estaba de que estaba él y era el único el último que quedaba era baloncito y lo vi y fue como amor a primera vista sale una fotita así saltando y sonriendo que tenía más tres y dije yo es él como que todo pasó de una no así me contacté les hablé y les dije que lo quiero lo quiero al otro día fue osea la noche anterior le dije lo quiero ir a ver mañana y me lo voy a ir a ver mañana así que como vieron al principio del video todo eso pasó hoy entonces ahí la encontré y bueno que pensás crees que fue así como lo describiste? si no sé exactamente igual osea sí siempre le había enseñado como bueno casi que todo el día le mostraba si siempre le muestra muestra tiktoks o si ahora ando puente en el en los likes así que si pero siempre le mostraba a mí y decía mira ajá y es que yo siempre he tenido como lobitos como huskies pero este ha sido mi sueño siempre como tener esta raza porque son muy familiares saben son muy tranquilos son buenos para entrenar y para el bebé osea esta raza es muy buena siempre quería un perrito osea imagínense todo digo como como yo siempre lo quise no entiendes y justamente mi bebé me lo dio eso mamá pero eso es lo lindo que nuestro baby va a tener a su mejor amigo ya saben él lo va a cuidar vení vení papi vení 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 ya te tuviste mucho se cansó se cansó ahí está dando el culito la cámara pero no tenés que dar la espalda a la cámara la gente como te vamos a enseñar ahí está ahí va dice bueno no le enseñó la cámara yo te como ahí se va a montar mi pelo una vueltita venía acá uy ya se puede explorar ya se va a chumar bueno ya habéis visto que se echó unas cuantas ahí venía acá ahí se echó atrás tuyo no a romper los lentes no ya tengo mal experiencia justo lo siento pichy no pude morder lentes no está ahí prohibido ok lentes número 2 ya sé y encima no los míos solo que nosotros los perdí salí para allá ya venía 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 y le gustan las ruedas como el papi venía acá bueno yo no sé cómo va a ser la primera noche con este perrito espero que no empiece a llorar como viernes ya le compramos la jaulita la armamos acá al lado y por lo menos ya estuvo haciendo además que hizo popó y pichy en 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 el lugar donde no debía ahora últimamente anda haciendo ahí ahí por lo menos en su en su casita así que bueno baby está feliz de estar con la nueva familia te queremos mucho papi ya vamos a dar mucho amor y cuando nace el principito nos va a cuidar vos sos el ángel guardiando el principito de que sea el mejor amigo ajá así pasan juntos tiempos pero bueno mi gente hermosa básicamente fue un video cortito especial para el cumple de mi baby que ya es legal ya no sos legal no sé que ahora van a salir de fiesta conmigo en todos lados musiquito triste y y y y feliz y feliz muy feliz muy feliz así que vamos a festejar ya veo que el baby ya está dejando un punto pelito sí pero bueno mi gente hermosa espero que les haya gustado este videito esta sorpresa como saben yo estoy siempre de hacer sorpresas siempre las armo de último momento y tú no te salen bien mi no? sí mira ya andai no ven esta con mis sandalias mira que? que? oh! bien 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 sentado debajo de un momento pero bueno mi gente espero que estén muy felices que esta sorpresa les haya gustado a ustedes también porque ustedes también saben que son parte de nuestra familia tenemos un nuevo integrante un nuevo integrante y vayan a comentar a nombres las publicaciones de nikki sí y también el baby va a poner el nombre y a la publicación de nikki que va a hacer después de este video va a publicar su foto con el baby así que igual ayúdame con nombres chicos porque hay que empezar a entrenarlo medio chivio tengo que entrenarlo una noche mi amor pero bueno por lo menos es 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 un hermoso ese bebé así que nos vamos a seguir disfrutando del cumple de esta baby y nos veremos en el próximo video vamos a saludar mi saluda la gente saluda la patita saluda la patita la patita la patita no me quedo miren miren se queda quieto miren 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 como se queda se queda capaz le gusta que lo carguen ah capaz lo hacemos dormir así amor es que ellos son muy amorosos acuérdate que les encanta que les entregan ah me nos faltó cargar ah no le cargamos el día de hoy y muerto mi amortito ay un bebé es un bebé es un bebé es un modelo vos es un modelo argentino vos papá es un modelo argentino es un modelo argentino yo y de chicos bye nos vemos